Música Paran sus uniformes para sentirse de vencedor Siguen firmando tratos para el diablo Sus sueños son ventanas del alma Pero es cariño que no quiero soñar Y su estrella con la mentira disfrazada en el bar Música Un muerto grande de las armas Sin un par de sangre a mi alrededor Veo ojos de inocentes que preguntan ¿Qué hemos hecho a Dios? Vigo por las calles del odio Son las muertas en la oscuridad Suspectos que me quedan su sangre La engañada al dolor Vigo contando dinero Sentado solo en un ataúd Llego del millón de promesas Que no sufrió Sus sueños son ventanas del alma Pero es que diga tengo miedo a soñar Y su estrella con la mentira disfrazada de verdad Llego del millón de promesas Soñar Buscar el infierno del alma Soñar Hablar con los muertos y mentir en el vientre Soñar Contar y morir Lolar y caer Jugar con las cosas, llorar y correr Soñar Oh soñar Soñar Buscar el infierno del alma Soñar Hablar con los muertos y mentir en el vientre Soñar Hablar con los muertos y mentir en el vientre Soñar Jugar con las cosas, llorar y correr Soñar 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!